Oración de gracias para fin de año. En este día que termina el año, sólo puedo expresar una palabra. Gracias. Gracias Señor por la vida, porque habiendo muchos que ya no están con nosotros en esta celebración, Tú me has permitido llegar con vida hasta este día y me diste un año más. Gracias Señor por mi cuerpo, porque habiendo tantos que han perdido sus facultades, Yo aún puedo ver, puedo caminar, puedo comer, puedo reír, puedo escuchar y puedo hablar. Gracias Señor por la familia, porque aunque a veces discutimos y nos enojamos, Nos concedes una familia que nos apoya, que está presente para reír, Para llorar y para apoyarnos unos a otros. Gracias por los amigos, por los conocidos y por los vecinos, Y por todas las personas con las que día a día convivo, Por los que me cruzo en la calle y no conozco. Gracias porque me enseñas a verte y amarte en cada uno de ellos. Gracias Señor por la enfermedad, porque en ella me enseñas a cuidar mi cuerpo Y no descuidar mi salud por cosas vanas. Gracias porque en el dolor de la enfermedad te puedo hallar como Cristo sufriente, Unirme a Ti y ofrecer mis dolores por la salvación del mundo entero. Gracias porque me sanas, para mostrar Tu gloria y Tu poder. Gracias por las tristezas, porque en ellas te encontré como amigo fiel que escuchas, reprendes y aconsejas. Gracias por las noches tranquilas en que junto con mi ángel de la guarda me cuidas Y me permitas reparar mis fuerzas para regalarme otro día más. Gracias por el alimento, por el vestido, porque habiendo tanta carencia y tanta pobreza, Me has hecho vivir en la abundancia dándome todo lo que necesito y mucho más. Gracias por el trabajo diario, por el cansancio que representa, Porque puedo poner mis dones y talentos al servicio de los demás Y porque soy útil a la sociedad. Gracias también por los problemas, Porque en ellos me ayudaste a crecer y superarme a mí mismo, Sabiendo de qué soy capaz y aprendiendo nuevas habilidades. Gracias por los logros obtenidos, Por los ascensos, por las victorias, Por todo lo aprendido durante este año. Gracias por todo lo que me diste sin que te pidiera. Por los males de que me libraste y ni siquiera me di cuenta. Gracias por tu presencia en el Sagrario, Porque no nos dejas solos y tú has estado aquí cada día junto a nosotros. Gracias por ser ese alimento vivo y santo en la Sagrada Eucaristía, Fuerza del Hombre para vivir cada día. Gracias porque, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pero tú eres bueno y todo proviene de ti. Por eso solo puedo decirte gracias. Gracias por haberme dejado vivir un año más. Amén, amén, amén. Dios con nosotros.